Michael Producer Music y Chavito Messi, los mejores productores de mi intro Y nos pasamos esta noche, y lo bailamos esta noche Y nos pasamos esta noche, y lo bailamos esta noche Y nos pasamos esta noche, y le pasamos esta noche Y nos pasamos esta noche, y le pasamos esta noche Rico, 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 rico Rico, rico Todas las mujeres que están bailando, todos los hombres están corretando Porque esta bomba que está bien buena, va a toda la gente, va a toda la nena Toda mi te craig, muevelo, muevelo, muevelo Y como bailan mis negras, a lo que, 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 a lo Tenemos alegrías, tenemos el flow, tenemos la letra, pa' que el canton, Pa' toda la gente pa' que lo baile y nadie se quede sentado. Compadre, baile primo amigo. Todos los amigos que están bien finos se me cuidan las cosas positivas. Tú sabes, Dona'ivi a quienes le explican. Yeah, yeah 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 yeah. El estilo MLM. Yeah yeah yeah. Dona'ivi. Cómo bailan blancas a lo bien. A lo bien. Y como baila angestique, házalo bien, házalo bien, házalo bien, házalo bien Al ritmo de mi bomba si quien lo sabe mover Y nos pasamos esta noche, y nos bailamos esta noche Que rico, 24-7, ya tu sabes donde irá Que rico a toda mi gente, que lo ve y lo disfrute Y detrás, y todita triste, DJ Chavito, DJ Michael Y hoy estamos metiendo tiempo, dime se va a hacer ese Estamos activos, oye, los NGL, estamos activos Rápido, el con su sangre en la casa Baby, 24-7, 12 MRT